¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? El entrenador siempre nos tuvo mucha fe del principio que íbamos a lograrlo. Nos alentaba continuamente y bueno, nos puso desde el minuto cero que íbamos a llevar algo. Y bueno, gracias a Dios se logró. ¿A quién terminan ganando la definición? A Santiago del Estero. ¿Al local? Sí, al local. Así que ellos tenían mucha tribuna. Pero bueno, lo pudimos lograr. Bueno, creo que el Jokel Salmiel hace varios años que venimos siendo protagonistas en todos los torneos. Faltaba darle este crecimiento a la categoría de mamis. Que por ahí en los otros años no se había logrado. Y creo que bueno, vamos por un buen camino. Tenemos que seguir por este camino porque tenemos que seguir jugando por el torneo de Córdoba. Pero bueno, este logro que hemos tenido, ser campeones nacionales de plata, es un logro muy grande. Y bueno, se lo dedicamos yo de mi parte. Se lo dedico a mi familia. Sobre todo a la familia Pagón por el momento que está pasando. Así que nada, se lo dedicamos ahí. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando a Veneto. Dejamos a nuestros hijos, a toda nuestra familia. Nuestro marido nos apoya para que nosotros podamos ir porque son cuatro días o cinco. Y bueno, gracias a ese apoyo podemos lograrlo también. Y bueno, también la arquera tuvo una mención especial en el torneo. Así que vinimos. Completo fue. Y la arquera es ella. Dígame su nombre. Y bueno, me imagino que contenta. Vengo un poquito más adelante. Me imagino que contenta. Sí, muy feliz. Muy feliz. Soy Norma González de Nareto. Muy feliz de estar con el equipo. Porque gracias, bueno, como siempre digo, gracias a Dios. Bueno, a mi hija Pauli. Mi familia, al técnico y al equipo que me dan la confianza. Que me tienen la confianza, digamos. Estoy acá. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Vengan dos, chicas.